Esta es la idea, menos tráfico y más gente en el centro histórico. Pero la realidad esta mañana ha sido esta otra. Hay quien desconoce los cambios, a quien en la rutina les ha metido en la boca del lobo y a aquellos otros que se ven perjudicados de todas todas. Presidentes, usuarios de los aparcamientos públicos y transportistas. Venía a partir de aquí al centro, los horarios son muy reducidos. Me va de pena. Y con todos los cambios de calle también de pena. Esto es una vergüenza, Jaén, como lo están poniendo. Para trabajar y para todos no se puede. Vas fatal, me dices. ¿Por qué? Porque hay que dar doble vuelta para ir a descargar y como no nos enteramos de primera, pues... ¿Estás disgustado tú por este cambio? Bueno, no está más. En verdad, el centro está mejor así. Los principales problemas aquí en las principales avenidas y también en aquellas otras calles que han cambiado de sentido. Ha habido retenciones, algo más de lo habitual en un lunes, según agentes de la policía local y taxistas. Entre los conductores había cierto malestar. Fatal. Se tarda mucho en llegar al parque. Pero bueno, hay que aguantarse, ¿no? Mucho atasco, eso sí. Está imposible. Pero por lo demás, bien. Ahora mismo es complicado y la verdad es que yo vengo de compra y digo, por poca llego. Por todas partes, muchas preguntas a la multitud de agentes que regulaban cualquier cruce. Nuevas señales que contemplan las excepciones, para algunos con letra muy pequeña. Hay líneas de autobuses que cambian su recorrido y, por tanto, las paradas. Esta, que es nueva, desciende unos metros con respecto a su parada habitual. El ayuntamiento da tres meses para obtener la tarjeta de residentes. Los comerciantes están expectantes. La verdad que el centro, la primera impresión, nos estamos notando muy negativamente. Va a estar mucho mejor, no hay tanto ruido de coche y puede ser una cosa favorable para lo que es el comercio aquí, en el centro. Los lunes suelen ser flojitos. Entonces, no esté la cosa más animada ni nada. Hombre, yo creo que la calle bonita está. Diferente a que después la gente venga o no venga. El plan de peatonalización del centro de Jaén es un hecho seis años después de que se rectificara el proyecto del gobierno anterior. Para despejar dudas y dejar claro que este espacio es peatonal, se limpian calles y se montan escenarios para una multitud de actividades que animen a la gente a ocupar sin miedo estos espacios. Y grabamos desde allí. Y grabamos desde allí. ¡Gracias!